hola toda la bienvenida a muriel de luz donde canalizamos mensajes de alta vibración de tu yo superior tus guías y el universo a través del uso del tarot y los oráculos hoy te traigo una dinámica de tarot donde vas a tener tres grupos para elegir el tema de hoy es que es eso que necesita saber lo que te estarán revelando tus guías que es momento de conocer si ya conoces las dinámicas de tarot adelante elige tu grupo y nos vemos en tu lectura y si no quédate conmigo te voy a mostrar cada uno de los grupos y la piedra para que así puedas seguir tu intuición y dejarte guiar al grupo donde estará tu mensaje aquel que va a resonar contigo de una forma que parezca una lectura personal en el grupo número uno tienes la carta de la ballena que está representada por la piedra cerucita esto es una cerucita con inclusiones de dolomita y varita la piedra del grupo número uno en la opción número 2 tienes a la liebre que está representado por la piedra del granate rosado y en la opción número 3 tienes a la carta del perro representado por una hermosa chariote estas son tus tres opciones si necesitas más tiempo para elegir puedes pausar el vídeo y cuando estés listo o lista simplemente le das clic al tiempo exacto que te aparece en el primer comentario o también en la descripción del vídeo también puedes encontrar los diferentes capítulos donde empieza cada lectura en la pantalla de tu dispositivo y si ya elegiste tu grupo nos vemos en tu lectura hola grupo número uno te doy la bienvenida a tu lectura tu piedra de elección fue la cerucita que es una piedra que te impulsa creatividad también te ayuda a adaptarte a los cambios reponerte de cambios abruptos también de devolverte energía revitalizarte y también es la piedra que te ayuda a conectar con tu intelecto la cerucita también tiene la capacidad de ayudarnos a comunicarnos mejor te lo voy a poner ahí junto con este hermoso portabelas de cuarzo rosado y te voy a enseñar tu carta que elegiste esta carta es la carta de la ballena asociada con el elemento agua el elemento tierra y también es la carta que habla de la ternura de perdonar de mostrar compasión mostrar compasión para ti para los demás perdonar y reconocer que es eso que necesitas perdonar pero también esta carta te habla de tu establecer un círculo un círculo de protección de protección de tu energía perdonar no es permitir que las mismas cosas y situaciones vuelvan y otra vez y nos afecten sino tú reconocer que es eso que tienes que perdonar dejar atrás y moverte hacia adelante esta carta de la ballena también te habla de simplemente elevar tu energía dejar ir aquello que ya quedó en el pasado perdonarlo y moverte hacia adelante con tu vida y hablando de moverte hacia adelante y de qué es lo que tienes que saber en estos momentos es precisamente eso tú te has elegido a ti grupo número uno te veo sintiéndote en tu mejor momento en tu pico máximo de la creatividad sintiéndote con ganas de salir adelante y sobre todo lista o listo para cambiar todo lo que tiene que ver con tu vida para renacer nuevamente darle cierre a los ciclos que ya quedaron atrás perdonar mostrar compasión mostrar gracia seguir hacia adelante porque te elegiste a ti primero en muchas situaciones de tu vida estás como en el punto máximo de una buena no sé te siento puedo sentir tu energía grupo número uno te estás sintiendo muchísimo mejor contigo mismo con con todo con todo lo que tiene que ver con tu vida estás en esta energía esta es la carta del héroe aquel que ha concretado algo muy importante para sí mismo y las personas pueden verlo en ti pueden ver esa buena vibra que cargas y te celebran y te lo mereces te lo mereces te sientes conectado con tu creatividad sientes que estás listo para ir hacia adelante sientes sobre todo que es tu tiempo y estás en esa actitud de gratitud disfrutando cada etapa de tu vida y la etapa en la que te encuentras en una etapa de abundancia emocional porque es lo que siento es lo que siento tú estás recibiendo buenas cosas de la vida o sea mira las cartas que te están saliendo grupo número 2 número 2 número 1 estoy tan adelantada al tiempo que ya si no grupo número 1 y aquí tu carta de sombra dicen que son cambios que están ocurriendo en tu vida cambios positivos que te traen un aire como de optimismo eso es lo que siento si guau si yo creo que me estoy convirtiendo en una tarotista que lee más la energía y el momento más que el tarot porque fue lo que sentí cuando agarré esa carta de la ballena a ti te vienen cosas buenas tú estás en un momento donde precisamente te has alquemizado haz esa es la carta del perdón aquel que mira sus pérdidas mira sus experiencias y se lamenta termina de lamentarse por aquellas cosas que no sucedieron pero también le agradece a la vida por todo aquello que aún le queda de pie no sé por qué escuché la canción de josé josé que se llama aún estoy de pie pero es precisamente lo que siento de ti es como que tú has luchado muchas batallas en tu vida y eso te has hecho te ha hecho sentir como ese héroe interno estás muy orgulloso muy orgullosa de cada etapa que has vivido y de cómo de cómo has tomado cada experiencia en tu vida y por eso estás cosechando gracia porque todo tu caminar ha sido un aprendizaje y te veo que has aprendido a agradecer aún las vicisitudes y las batallas porque ellas te han despertado no sé es algo como una conexión muy hermosa contigo y tu yo superior contigo y dios tus batallas te han acercado más a la divinidad y te ha abierto los ojos a una gratitud muy diferente ya sé dónde estabas grupo número uno te estás levantando estás 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 es como que has vencido tus miedos has vencido tus miedos es aquel que sabe que independientemente lo que te encuentres en tu vida esto me está llevando como a tu pasado me está hablando de lo que ocurrió en tu pasado reciente independientemente de tu de tus experiencias sabes todo el tiempo que estás altamente protegido protegida por la divinidad y esto es como una actitud de despreocupación es como no dejarte mover ni dejarte amedrentar por el panorama que te rodea porque tú sabes que tú eres una persona que son las cosas las cosas buenas te pueden ocurrir ves ves te estoy diciendo que hay un cambio muy positivo en tu vida ella me está mostrando tu energía actual pero también si así así se comunica conmigo el tarot la energía pasada siempre viene como en una diagonal o hacia arriba y no aquí también te veo precisamente ya es iniciando un nuevo comienzo es un nuevo comienzo en tu vida tu suerte está cambiando y te dije aquí en el principio que te veía deseoso de darle término a un ciclo de empezar algo nuevo viste recuerda cuando te salió la carta de la torre y aquí tus guías me están diciendo que la suerte el favor de dios ha llegado a tu vida ha llegado a tu vida se acabaron tus batallas se acabaron tus miedos se acabaron la falta de no sé esto como que nunca lo has tenido nunca te ha faltado la fe pero ya no procesas la vida y tus experiencias de la forma en la que la procesaba bastante has madurado esto es madurez espiritual esto es madurez emocional y sobre todo eres tú conectando contigo poniéndote en paz con tus con tus caminos poniéndote en paz con tus experiencias sacando lo mejor de sí y no independientemente de lo que te haya ocurrido en el pasado has aprendido a rescatar tus buenas memorias has aprendido a deleitarte a deleitarte en tus memorias este que está aquí es el guardián de tus memorias del pasado y si tú en un en un tiempo no podías entrar aquí a este espacio a tu pasado a tus memorias eso tú lo has transmutado lo lo has sanado el poder mirar hacia atrás y poder reír agradecer los buenos momentos ya es eso es lo que necesitaba saber en estos momentos el grupo número uno que si está si estuviste pasando en un pasado reciente por momentos difíciles angustia emocional todo esto lo has transmutado lo has alquimizado estás en un momento de una buena energía una energía muy elevada te sientes como que hay más razones por celebrar que razones por sentirte triste razones por sentirte acabado estás viendo lo hermoso de la vida estás aprendiendo a apreciar lo que aún te queda y lo que aún te falta por conquistar y esa es la energía esa es la energía grupo número uno te voy a traer unos oráculos porque qué más te puedo decir qué más te puede decir el tarot sino que te vienen tiempos de cambios hermosos que te estás transformando que te estás alquimizando que estás renaciendo que te vienen cosas maravillosas que tu vida está cambiando que el panorama se ve muy positivo que te vienen conexiones reales conexiones amistades reales estos son personas que están en tu mismo nivel de dar y recibir esos son personas que te aprecian y ven en ti la majestuosidad ven en ti tu camino ven en ti la buena dádiva que hay en ti ven tus talentos ven tu esencia pueden ver en ti quién eres realmente y te aprecian por ello te viene una vida totalmente diferente y lo estás recibiendo con los brazos abiertos con mucho optimismo lista o listo para lo que te mereces o sea que te mereces si te preguntas qué me merezco te mereces alcanzar todas tus copas te mereces vivir en un estado de ánimo elevado te mereces ser feliz te mereces te mereces vivir en este estado de paz de seguridad y confianza donde puedas ver todo lo tuyo crecer y multiplicarse y eso es lo que para ya te diriges se acaba se acabó el tiempo de las pérdidas se acabó el tiempo de las batallas o sea esto es energía pasada esa energía pasada si estuviste ahí aquí te sale la carta del búho elemento aire conectar con tu sabiduría la reina de oros también nos habla de la sabiduría de crecer en esa madurez espiritual y también esa abundancia y esta carta te dice que te desprenda de tus emociones que vienen de las situaciones que no puedes controlar es precisamente esto esto es una madurez emocional esto eres tú madurando conociendo tus emociones y dominando todo aquello que está fuera de tu control incluyendo el miedo incluyendo las cosas que ya no se pueden rescatar es madurez emocional que es lo que me queda y por qué debo moverme hacia adelante y tus guías te dicen precisamente eso despréndete de las emociones que vienen de las situaciones que no puedes controlar que están fuera de tu control y ahí con la ballena te hablan de reconocer que es eso que necesita ser perdonado y este estado de bliss de abundancia emocional de alegría de llenura de contentura del alma te va a abrir también tu corazón para mostrarte qué es eso que ya tienes que perdonar qué es eso que tienes que aceptar y en qué es lo que tienes que mostrar compasión y perdón no veo que haya nada no veo que tengas ningún bloqueo ni nada que te permita moverte hacia adelante así que yo estoy muy segura que tú sabes de qué se trata esto esto es una nueva etapa una nueva etapa de finalmente desprenderte de todo lo que pueda atraerte a esta a este estado emocional ya tú superaste esto estás listo lista para empezar algo nuevo en tu vida estás listo para empezar una nueva etapa un nuevo capítulo los ciclos terminaron todo se ha balanceado en tu vida etapas que terminan y empiezan otras de abundancia y aquí tienes esta carta debajo otra vez la mujer llena de sabiduría si eres hombre tu divino femenino que es el que te impulsa la sabiduría la que nutre la que nutre esa parte de ti compasiva esa parte de ti humana sabia profunda esa es la energía del divino femenino y aquí te habla esta carta de que el cambio se acerca es un cuervo es la luna ese elemento aire es conectar con con tu intuición y poder sentir el cambio en la atmósfera y abrir tus brazos como está el loco es que hermosura dios mío ves cómo está el loco y la rueda de la fortuna ese loco está con los brazos abiertos recibiendo el cambio y aquí te dice el espíritu del raven del cuervo de que cambios se avecinan los cambios se avecinan y tú estás listo estás lista para recibirlos con los brazos abiertos tú estás deseoso buscando una transformación en tu vida buscando lo nuevo dándole la bienvenida a todo lo que te eleve el alma cuando yo vi que grupo número uno le salió la ballena porque también los oráculos que van a representar tu grupo los elijos de esta misma manera que el espíritu los elija por ti y te atraiga hacia tu mensaje y eso eres tú una persona en total sintonía tu vibración el canto de las ballenas es una comunicación de alta vibración es un canto que llama a la sanación que llama a comunicar una verdad y sobre todo afecta a todo el mundo que está en la frecuencia de ese canto te despiertas el canto lemuriano aquí tienes la carta del del kingship como de la bondad kingship perdón eso es eso es esto igual que lo de la ballena compasión camaradería comunidad esto eres tú conectando con un grupo de personas afín te dije que te vendían buenas amistades relaciones verdaderas personas como tú tú estás ascendiendo de igual manera estás trayendo personas que tienen una mente como tú definitivamente te veo también cerrando círculo de personas que ya no vibran contigo que no tienen nada que aportarte y empiezas a atraer una comunidad como tú personas que vibren como tú y que te aporten lo mismo que tú das no tienen nada que tomar de ti simplemente vienen a elevar tu vibración simplemente con ser con estar ahí cuando lo necesites cuando necesitas una mano amiga aquí tienes la carta de los ancestros con el número 28 esta carta habla nuevamente de conexiones históricas conexiones con propósito me estás siguiendo es que lo que está pasando aquí tú estás llamando a tu tribu personas como tú que reconocen y te valoran por lo que eres que te van a ayudar a ascender que va a crear una comunidad una comunidad donde puedan elevarse juntos tomarse de la mano conexiones históricas y conexiones con propósito comunidad no 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 te no aferrarte a situaciones del pasado que no puedes controlar si estás perdiendo personas en tu vida déjalos ir aún compartan la misma sangre somos hijos del mundo el mundo entero son nuestros hermanos el mundo entero es nuestra familia si venimos de una sola creación estamos tenemos un lazo inrompible el mundo es tu familia aquí te habla la carta número 43 dice tu espíritu eterno higher self una intuición sagrada y precisamente es lo que te está ocurriendo estás ascendiendo estás conectándote estás vibrando a una frecuencia que emana desde tu yo superior tú te estás alquimizando estás representando te a ti mismo ya no como tu forma primitiva o tu primer escalón de conciencia estás más cerca de quién realmente eres a un nivel almático y a un nivel espiritual es tu yo superior que está emergiendo está conectando contigo y te está dando el propósito está despertando tu corazón para conectarte con personas afín con tu frecuencia con tu familia almática también estás en una sagrada unión con tu intuición por eso te estás convirtiendo cada día convirtiendo cada día en una persona más sabia ya ese es mi grupo número uno un espíritu eterno estás despertando a tu conciencia a tu conciencia a tu blueprint a tu a tu esencia eterna vamos a ver qué más tienen tus guías con este oráculo de la numerología para el grupo número uno pero por el número uno ok vas a tomar la última que se volvió aquí tienes la carta moderation moderación o sea que no quieren decir con esta carta con la carta de la moderación por número uno no 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 por vuelve y te sale la carta de la intuición ya la tienes aquí sagrada intuición moderación intuición ya tú estás tú estás ascendiendo hay cambios que están déjame déjame hasta acomodarme porque cuando salió la carta de la carta de intuición sentir lo que estás sintiendo porque yo también lo he sentido tu cuerpo está cambiando a un nivel celular a medida que asciendes así tu cuerpo etérico empieza a cambiar y empieza a prepararse empiezas a sentir los síntomas de ascensión si has estado conectando con tu intuición trabajando tu magia espiritual meditando conectando con todo lo místico y oculto te dicen que por el momento moderación una cosa a la vez porque porque tu alma conoce el camino eres una persona altamente intuitiva y parece que tu intuición está despertando tu alma está despertando los ciclos de la tierra lo que está ocurriendo aún aún a un nivel planetario estamos siendo afectados por el campo magnético muchos de nosotros nos estamos sintiendo mareado dolor de cabeza dolor del tercer ojo síntomas de ascensión la tierra está cambiando no hay forma de parar esto cada día elevamos la conciencia al mismo tiempo al unísono la tierra eleva su vibración y para todo esto como estamos muy desconectados somos esa raza de seres que estamos más desconectado más desalineado de los ciclos naturales de la tierra y es a lo que es más nos cuesta adaptarnos a esos cambios te dicen moderación para que tu cuerpo no sufra para que tú no sufras para que puedas procesar y adaptarte a tu nuevo nivel tu nuevo nivel vibracional para que tu cuerpo pueda adaptarse a nuevas descargas a lo que le dicen spiritual downloads las descargas espirituales donde recibes nuevo conocimiento donde empiezas a despertar por etapas cada vez empiezas a tener más acceso a cosas más profundas que ni siquiera te explicas como lo sabes sólo lo entiendes y te empiezas a encontrar con ciertos temas ciertas personas que comparten contigo información y tu alma lo reconoce y te dices cómo ocurre esto precisamente eso son descargas espirituales de conocimiento de elevación y de frecuencia y es lo que está ocurriendo en tu vida tienes que conectar una unión sagrada con tu yo superior para que puedas entender qué es lo que ocurre contigo grupo número uno estás ascendiendo los sentidos de que empecé a leerte este cambio no es no ocurrió de la noche a la mañana hace tiempo ya que siento tu frecuencia elevar que tus experiencias están cambiando que tu perspectiva está cambiando de la misma manera grupo número uno tus días te dicen moderación en tus ejercicios de ascensión esto va a pasar naturalmente si te sientes muy cargado si te sientes con dolor de cabeza que tu cuero cabelludo empieza a vibrar que tu cabeza se empieza a sentir pesada un baño te puede ayudar a enraizarte caminar por el pasto te ayuda a enraizarte ejercicios de respiración prana pranayana un dos tres lo sueltas y cuentas hasta seis mientras lentamente lo dejas ir respiración prana conectar con tu esencia mientras meditas descargarte ese tipo de respiración rítmica te ayuda a enraizarte y todo eso y todo eso ya te di toda una clase una clase de de enraizamiento pero grupo número uno está siendo activado y así mismo tu cuerpo te dice en moderación también mucha agua tomar mucha agua y aquí te llevan nuevamente a la carta de la ballena que te dice aquí debajo muestra compasión y perdona y descubre que es aquello que tienes que perdonar tu intuición te va a revelar que te va a ser un que es lo próximo que estarás trabajando que tienes que desprenderte que tienes que hacer paz con ello que tienes que perdonar no tienes que hacerlo pero te ayudaría si te abres al perdón a montarte en este fast track en esta en este carril rápido de ascensión donde ya procesas tus aprendizajes te mueves a la próxima lección sales de ese círculo porque inevitablemente algo está cambiando en tu vida algo está cambiando en tu vida así que aprovecha esa ola de cambio y aprovecha para renovarte ok y darle la bienvenida a tu nueva etapa que es una nueva etapa de un grupo número uno muchísimo más lleno de vida de esperanza de positivismo y amor y compasión eso es lo que eres es tu definición grupo número uno y esto es lo que necesitas saber en estos momentos lo que tus guías quieren revelarte para tu próxima etapa del camino así que grupo número uno te doy las gracias por estar aquí sobre todo te doy las gracias por tus suscripciones tus likes y por formar parte de la tribu muriel personas como tú hacen crecer este espacio nos vemos en tu próxima lectura bye hola grupo número dos bienvenido a tu lectura no vas a creer tu lectura te va a encantar primeramente porque yo estoy sorprendida todo lo que se hace aquí se hace de manera guiada por el espíritu esta carta no la elegí yo tu piedra mucho menos antes de empezar una lectura me pongo a meditar y el espíritu me va llevando cojo esta de siesta y esto es una piedra de granito rosado y cuando yo la elegí recordé que en uno de los oráculo estaba esta piedra la piedra de granito rosado déjate la enseño aquí está y dije de ahí lo voy a estudiar pero lo más interesante fue que cuando empecé a leer sobre este hermosa piedra me di cuenta que era exactamente el espíritu de la liebre esta piedra habla precisamente de ser asertivo una persona asertiva es una persona llena de confianza en sí mismo energético para tomar acción decisivo puesto para lo suyo y esta esta piedra te dice que tú eres una semilla estelar que sabes exactamente dónde te encuentras en el momento en el que te encuentras que es solo cuestión de ser asertivo y hacer que las cosas sucedan que los eventos se mueven mucho más rápido sorpresivamente rápidos cuando nos enfocamos en nuestra intención y esto es precisamente el animal totem de la liebre ellos parecen ser que están distraídos o que no saben lo que hacer o que son un poco tontas pero una vez este animal sabe su objetivo hacia dónde va son sumamente rápidos son sumamente rápidos y manos a la obra nadie los puede alcanzar es como que ellos se toman el tiempo en decidir en qué dirección ir pero una vez lo saben no hay quien los pare y ahí te encuentras tu grupo número dos precisamente tengo una vela que puse para ti a todos mis grupos le pongo una vela y la tuya sorpresivamente se apagó lo que indica que estás en un momento de tu vida donde quizás te puede faltar la iniciativa para tomar acción y una vez logré prender tu vela empezó muy bajita y poco a poco empezó a ganar momento así que tu grupo número dos te encuentras en un momento de tu vida donde estás sopesando estás analizando estás en una parálisis análisis donde sabes lo que quieres y sabes que te quieres mover hacia adelante pero aún no encuentras el tiempo exacto para tomar la decisión y esta carta de la liebre te dice que traigas a conciencia y a la luz cuál es tu situación que analices tu caso y que una vez tengas claro qué es lo que quieres hacer tomes acción que seas asertivo ambas cartas en los dos oráculos hablaba exactamente de lo mismo mantener un balance en lo que es la contemplación y momento de tomar acción ver el panorama total esta carta ambas te están llamando está bien está bien tomar tu tiempo analizando es tiempo de ver el panorama completo tomar el panorama completo antes de tomar una decisión pero una vez entiendas qué es lo que quieres hacer y tengas claro cuál es tu camino a tomar tienes que ser asertivo tienes que atreverte tienes que ir por aquello tomate tu tiempo definiendo qué es lo que quiere tu alma decidiendo conociendo cuál es tu deseo y una vez lo conozca ve por ello ambas cartas te indican eso tu vela que habló de lo mismo estás en un momento de análisis estás en un momento de contemplación no has perdido tu poder ni tu capacidad de tomar acción estás contemplando tómate tu tiempo para hacer una clara decisión sea asertivo en lo que quieres ten la confianza de tomar acción esta tarde estaba pensando estaba dando los platos y de repente ando buscando mi trabajo eso es lo que estoy haciendo por eso me veo como que estoy en otro lugar vamos a empezar tu lectura pero estaba dando los platos y de repente sentí eso porque recordé que mi esposo me estaba contando sus sueños y sobre todo que tiene años contándome lo que quiere hacer los planes que tiene con la vida y de repente escucha a mí yo supongo decir soñar no cuesta nada pero los sueños te pueden costar mucho cuando se quedan solo en un sueño te pueden costar mucho así que soñar no cuesta nada pero lo que sí cuesta es tomar la decisión de perseguir esos sueños sí o no así que no permitas no permitas que tus sueños se queden solo en eso en solo un sueño sea asertivo a la hora de tomar acción y ves como tus ángeles te hablan tus guías te hablan tan hermosamente porque empiezan hablándote de alguien que se embarca en un camino lleno de aventuras alguien que decide tomar acción alguien que decide tomar el camino de concretar algo la carta del mundo de que habla de concretar algo de completar un ciclo y esto eres tú esto eres tú saliendo del análisis parálisis parálisis atreviéndote a ser asertivo y yendo por tus sueños tomando una decisión rápido enfocando todas tus energías en eso que quieres manifestar y decidiendo te atraerlo a la manifestación la carta del mundo es la carta de la manifestación y simplemente el mensaje está muy claro te voy a mostrar algo si todavía lo tengo por aquí no lo tengo por aquí pero la carta está lo de la piedra en el oráculo de los cristales la del granate rosado estaba justamente en la página número 99 para mí todo es numerología el universo es matemático estaba en la página número 99 y este oráculo de la liebre su definición está justamente en la página 41 41 4 más 1 es 5 tiempos de cambio 99 el inicio y el fin el fin de un ciclo el comienzo de un otro y es precisamente donde te encuentras estás dispuesto a seguir algo la manifestación estás dispuesto a atraer algo a la manifestación y sabes que tienes que darle un cierre a algo y tomar la decisión de atravesar este portal para nuevamente comenzar algo nuevo esto eres tú yendo por un cambio de vida para muchos de ustedes entonces tendrá que ver en darle el amor tendrá que ver con el sí de tomar una decisión asertiva de qué es lo que quieres hacer en tu parte romántica y aquí nuevamente tenemos la carta del as de copas que habla de una conexión romántica de un amor pero para aquellos que no están interesados en el amor y para los que sí aguántame que voy a volver contigo pero para aquellos que no están interesados en el amor esto eres tú poniéndote en sintonía total balanceando tu alma con el universo con eso que quieres manifestar conectando con tus sueños no tanto el querer sino el querer como el hacer esto eres tú encontrando lo que necesitas el poder personal la fuerza conectando con esa habilidad que te permite estar como una sintonía perfecta con el universo donde tomas acción y donde manifiestas y tienes una buena una nueva oportunidad para tomar una decisión una decisión que sea fructífera el dos de copas no siempre nos habla de conexiones románticas no hablan de decisiones asertivas de tomar la decisión que mejor nos convenga estar en una sincronía con tu intuición con tu yo superior atreverte y a creer en las señales que estás recibiendo y tomar una decisión basado en lo que ya sabes que es para ti es seguir 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 la guía del universo es estar conectado con tu yo superior recibir las señales de tus ángeles y recibirlas estar listo para poder interpretar las copas es estar en conexión con nuestra intuición con nuestras emociones con nuestro subconsciente y a partir de esa conexión profunda somos capaces de poder conectar los mensajes pero aquí me va hablando un nuevo comienzo para ti grupo número uno grupo número dos tú eres el grupo número dos Dios mío pero aquí me va hablando un nuevo comienzo para ti tú te estás embarcando en algo impresionante algo que va a cuajar algo que va a llegar a la manifestación y te va a dar la oportunidad de colocarte en un nuevo inicio en tu vida te va a dar la oportunidad de elegir el camino que tú quieres también te va a dar la oportunidad de volver a conectar con tus emociones y poder iniciar nuevas relaciones y poder iniciar nuevos contratos nuevos negocios prósperos iniciar nuevos negocios que sí prosperen porque tienes todos los recursos que necesitas tú tienes todo dentro de ti todas las respuestas están dentro de ti de hecho eso es una de las características y de los mensajes de los mensajes de la liebre es que tienes todos los recursos dentro de ti tienes una mente curiosa tienes una mente intelectual tienes la conexión con tu interior tienes la madurez espiritual o sea la carta del pin grenade del granito rosado dice que esta es la piedra de las semillas estelares tú vienes con una conexión ancestral con conocimiento profundo y eres capaz de manifestar lo que tú deseas no acabo de decir eres capaz de manifestar lo que tú deseas eso quiere decir aquí mismo que tú tienes opciones que eres capaz de manifestar lo que deseas lo que tú quieras en la vida solo es cuestión de tomar la decisión de perseguir tus sueños el 2 de nuevo es la carta que te dice es tiempo de tomar una decisión y aquí te sale el 7 de copas grupo número 2 que te dice que tú tienes muchos sueños por perseguir y que cada uno de ellos se va a hacer realidad uno a la vez pero es sólo lo único que tus guías te están diciendo en estos momentos es toma acción toma acción analiza contempla la situación enfoca tus energías en una intención y una vez lo tengas claro ve por ello no solamente te quedes contemplándolo esa es la carta también que habla de la del análisis parálisis y es lo que es como el tema de tu lectura grupo número 2 estás en una energía de contemplación nuevamente con el 2 tengo que tomar decisión pero no sé no estoy seguro no estoy segura todavía no sé puedo hacer esto puedo hacer aquello puedo hacer lo otro concentra tu energía en una intención y manifiestalo concentra tu energía y tu enfoque en una copa a la vez pon toda tu devoción en eso y una vez tengas claro lo que quieres toma una decisión asertiva la fuerza toma el tiempo para hacer una decisión clara y trae a la conciencia y a la luz de la situación que tienes chan 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 ok vamos a ver qué más tienen para ti tus guías vamos a ver qué tienen más para ti te voy a dar dos cartas más para ver míralo aquí excelente aquí tienes el paje de espadas o la sota de espadas como lo conocen muchos de ustedes y esto es de nuevo contempla analiza qué es lo que quieres tengo una idea clara mira muy bien la situación en la sota de espadas es aquel que acerca todo lo analiza con una mente curiosa investiga y aquí que donde está debajo del mundo me está simplemente diciendo que tú vas a poder llegar a la conclusión de que es aquello que quieres manifestar darle un cierre un cierre a la contemplación terminar con esto de investigar terminar con esto de analizar terminar con esto de contemplar y atreverte a tomar una decisión la decisión de perseguir tus sueños la decisión de conectar con tu fe y entender creer tener la fe de que tus sueños se van a hacer realidad esto es algo impresionante de hecho tienes el tienes el as de oros debajo del de encima de las de copas tienes una combinación muy fuerte que te dice que en el momento que te decidas a ir por tus sueños que en el momento que te decidas así a perseguir tu estrella tienes todas las de ganar dos a siempre lo digo es una confirmación de que tú tienes toda la oportunidad de empezar algo con muchísimo potencial algo que para ti sea muy fructífero algo que para ti conecte con tus emociones algo que para ti te de llenura del alma y sobre todo aquí estás tú contemplando la situación viendo con los recursos que cuentas en el momento que te des cuenta que todas las respuestas que buscas están dentro de ti vas a recuperar la fuerza la confianza la confianza en ti misma tu poder personal empoderarte y tomaron la decisión valiente de perseguir tu estrella la misma que te dice todo eso que has soñado síguelo es para ti todo eso que has soñado síguelo es tu contrato almático todo esto que has soñado si tienes el apoyo del universo y todo esto que has soñado tienes los recursos para perseguirlo tienes la inteligencia que necesitas para poder llevarlo a término tienes el entusiasmo que necesitas para poder entregarte en este proyecto y sobre todo tienes el corazón invertido en esto que está aquí ve por ello tienes todo lo que no lo puedo creer tienes todo lo que necesitas para ir por eso y va a ser como un pic como que deja que haya abajo o sea no hay forma hay forma tu lectura es una lectura grandiosa es una lectura grandiosa esta es la carta de la expansión esta es la carta de ir por aquello que sabes que es para ti es tener la fe la fe de saber que aquello que tú soñaste si es para ti tener la fe de saber que lo que tú has sembrado ya viene hacia ti es tener la fe estás parada sobre un portal estás parado sobre un portal ya tú ya es tener la fe de saber que lo que tú has creído es para ti se va a manifestar y simplemente estás esperando el momento en que llegue a tu realidad el momento en que llegue a tu dimensión porque tú sabes que como es arriba es abajo si se hizo arriba ya abajo solo es momento del tiempo de dios donde va a aparecer frente a ti tú estás ahí esperando porque lo puedes ver y si no lo puedes ver lo puedes sentir tiempo de cambio de tomar acción de ser feliz conquistar y arrebatar tu bendición no sé por qué sigo barajando porque te dije que sólo te iba a dar tres cartas más así que te voy a traer unos oráculos te voy a traer unos oráculos igual que lectura más impresionante si o no vamos a ver qué tienes aquí con este hermoso oráculo si quieres saber el nombre se llama el espíritu espíritu ánimo wisdom la sabiduría del espíritu animal de katie james wright vamos a ver qué tienes aquí es un oráculo hermoso necesitas el libro no necesitas libros realmente lo puedes leer intuitivamente porque los significados están en el frente y aquí te salió la carta que dice confía con los venados venados en la canción que dice el parque de los venados y se ha quedado eso del venado pero son venados y esta carta del elemento aire del elemento agua dice que te acerques a la situación con un corazón ligero que confíes esa es la carta de la fe que confíes en lo que está delante de ti sin preocupaciones sabiendo que lo que está para ti ya viene en camino confía confía en la situación estás protegido estás nutrido el universo cuida de ti eso que has trabajado lo vas a manifestar no hay por qué preocuparse simplemente fluye te salió la carta de la abeja que habla de la prosperidad y sobre todo de cuando cosecha cuando trabajamos y cosechamos lo dulce de nuestra labor cuando hemos estado trabajando arduamente en algo y sabemos que es tiempo de cosechar y que al final de nuestra labor siempre tendremos la miel y esta carta habla de energía femenina divine feminine y es la energía femenina representada con las rosas que te dice que tú estás llamado a elevarte que estás llamado a levantarte pero también esta carta habla precisamente de tú poner una distancia de todo aquello que te atrasa y enfocarte en tu trabajo y dejar poner luz en todo lo que hagas las abejas cuando van trabajando la rosa dejan un rastro de luz por el polen que le depositan y se ve como si fuera una luminosidad ellos te llaman a elevarte a ti y a cambiar con tu luz todo lo que toques todo lo que toques sobre todo nutrir que pongas tu alma y tu corazón y que pongas luz en lo que estás haciendo está siendo llamado a elevarte a elevarte en que elevar tu vibración haciendo las cosas que que disfrutas juntándote con la gente que hacen tu día mejor relacionándote con personas que aporten a tus sueños con gente que traigan belleza a tu día gente que aporte a tu environment a tu a tu alrededor a tu ambiente aquí te salió la carta del caballo animal libre espíritu libre perdón free spirit espíritu libre y te dice que te des tú que te des a ti mismo el espacio y la libertad de expresar tu creatividad y esta carta precisamente habla de tu expresar tu creatividad quiere decir expresa lo que quieres para ti y ve por ello creatividad es todo aquello que surge desde nuestra alma y aquí tienes la ya una carta que habla de creatividad es permitir que tu alma se exprese permitir poner tus pensamientos claros y a través de esa expresión de tu alma poder fluir hacia el propósito perseguir lo que quieres dejar que el como fluya de una manera natural sin tener que programar mucho tu camino ni hacia dónde vas ni cómo lo vas a hacer sino que embarcate en el camino hacia tus sueños de una manera creativa que las cosas vayan surgiendo en ellas en el camino para que todo tu experiencia se convierte en una aventura inolvidable si quieres echar hacia adelante un negocio una relación un nuevo proyecto mudarte no tienes que planear todo simplemente tienes que después de poner la situación en claro lo que quieres hacer tomar la decisión atreverte a ir por ello ya lo que necesitas las experiencias todo eso irá apareciendo delante de ti por ahí dice un dicho que cuando estamos listos para movernos hacia adelante el camino aparece delante de nosotros y que si te faltan lo que sea que te falta el camino provee el camino provee todo lo que necesita simplemente es cuestión de ser libre fluir expresarte expresarte salir adelante y dejar que la vida te sorprenda y no ponerle no poner expectativas al camino que es lo que quiero yo solo sé que quiero ser libre quiero experimentar quiero la experiencia los resultados los resultados que te convienen para tu alma y los que te van a enriquecer eso te lo trae la divinidad no le pongas límites a veces queremos emprender algo queremos hacer algo y tenemos una idea de cómo queremos que sea el resultado final y si no le ponemos trabas al espíritu si no ponemos una expectativa dios nos puede sorprender de maneras maravillosas porque nos puede dar incluso más de lo que creíamos que éramos merecedores así que solamente darle libertad al espíritu y deja que te bendiga y aquí te habla de el antílope que es una carta que habla de nuevos caminos nuevos comienzos y te dice que considera si tú eres feliz en el camino en el que te encuentra en estos momentos que des un análisis en el momento en el lugar en la situación donde te encuentras que lo traigas a la conciencia y que traigas luz a tu situación y te preguntes soy feliz en el camino en el que me encuentro soy feliz me siento llena me siento complacido en el camino que voy simplemente es contemplar nuevas direcciones en tu vida grupo número 2 ya está más tienen para ti con otro oráculo viste qué oráculo más hermoso viste qué hermoso vamos a ver qué tienen para ti tus guías vamos a ver esto está muy bueno la carta para el grupo número 2 una carta una carta que le revele que necesita saber en estos momentos apreciación que se siente desde el alma es como tú ponerle valor a lo que tiene valor mira como esa mariposa tiene el mismo peso que el dinero y muchas veces te dicen qué vale más el dinero tu felicidad eso pesar dejar un camino atrás permitir transformarte para que realmente florezca en tu vida lo que tiene valor y ahí vas a empezar a manifestar desde la gratitud también harfield gratitud esa carta habla de poder ver la divinidad el amor el valor en las cosas más simples de la vida y empezar a ver con tus ojos realmente lo bendecida lo bendecido que eres y de ahí desde la gratitud desde una gratitud que se siente desde el corazón vas a empezar a ser más abundante una abundancia que te lo va a traer una catarsis interna que te lo trae una transformación del alma tú cambiar tu interior empezar a ver las cosas desde otra perspectiva va a desbloquear tu abundancia si eso es lo que va a desbloquear tu abundancia empezar a apreciar las pequeñas cosas de la vida aquí también te dice te salió la carta del guía personal y esta carta la vimos en la lectura pasada y es muy bonita es hermosa es la carta que te dicen que tus espíritus familiares y tus ángeles guardianes también tus maestros ascendidos te guían en el camino el divino femenino el divino masculino tú estás siendo encaminado por guías guardianes ángeles y recuerdo la otra vez que esta carta me habló del arcángel miguel muchos de ustedes pueden ser devotos del arcángel miguel también pueden ser devotos de la conciencia crística maestro jesús aquí tienes la diosa de los sueños visión intuición y receptividad eres tú conectando con tu visión teniendo una visión clara de lo que quieres y siguiendo las señales como te dije conectando con tu intuición ser receptivo a las señales del universo y tomando acción en pro de esas promes de esas guías que recibes del universo y no atreviéndote a seguir esa voz que te muestra el camino y sobre todo confiando en tu intuición confiando en tú en tu consejero mayor que es tu yo superior en aquella voz que te indica el camino y sobre todo esa conexión que tienes con tus ángeles guardianes y con tus guías aquí definitivamente te acuerdas que te hablé del 9 de completación también tienes la carta de la comunicación el 33 puede ser importante para ti el número maestro 11 también que te habla de la individualidad y volviendo a eso de la individualidad la carta de la liebre también hablaba de eso de ser independiente y tomar decisiones por ti mismo por ti misma comunicar a los demás claro qué es lo que tú quieres y tomando tu valor personal empoderarte de lo que tú quieres y tu poder de tomar decisiones y e ir por aquello que sabes que es para ti simplemente es cuestión de comunicación no sentirte comprometida con nada ni con nadie decir realmente cómo te sientes y qué es lo que desearías tener en tu vida una vez te comuniques claro las personas te van a empezar a entender y para ti será más fácil más fácil ya cuando te comuniques te va a ayudar a entenderte incluso más mejor a ti mismo a ti misma para ser asertivo para independizarte para no depender de nadie para decidirte a ser feliz aquí con la carta de la completación es lo que veníamos hablando tú vas a tomar una decisión una decisión que va a surgir en el momento que tú te comuniques claramente con tu yo superior tú puedes ser número maestro 33 también y el 9 puede ser muy importante para ti o la frecuencia fibonacci 369 pero para ti te están hablando de que tú estás entrando en una etapa donde vas a completar algo muy importante vas a ir por algo muy importante y con esos dos as que te salieron en el tarot tú estás garantizado la victoria estás garantizado que lo vas a completar y también como vimos ahí con el el la sota de bastos y la carta que te salió del 2 de copas nuevas relaciones sanación en nuevas relaciones o viejas relaciones conectando con personas conexiones fructíferas y saludables aquí te sale la carta de de armonía doméstica muchos de ustedes pueden estar dándole la bienvenida a cerrar un ciclo de violencia en la casa o un ciclo de discusión o un ciclo de drama ahora estuve expresando lo que quieres y lo que necesitas y eligiendo la paz eligiendo la paz trayendo la armonía en tu casa y así eso a lo mejor sea un mensaje muy particular para un poco grupo de ustedes tienes aquí la carta de la música y puede ser que tú conectes con la divinidad a través de la música te comuniques a través de la música puede ser que tu llamado sea artístico que te comuniques a través del arte no sólo de la música sino de la expresión de tu alma expresión creativa arte teatro pintura speech como una persona que da discursos de de cómo se llama de superación personal también puede ser que uses tu voz para levantar a los demás y no o que tu voz tenga así como un efecto calmante para las personas o simplemente que tú seas una persona que tienes la habilidad de escuchar a los demás y ese es tu superpoder la comunicación escuchar y decir lo que tengas persona de pocas palabras pero para las profundas pero tú te expresas a través de tu arte independientemente si es la música o no pero lo que tienes es muy artístico es un don bendecido por el cielo así que ponlo al servicio ponlo al servicio de la forma que sea pintando cantando haciendo teatro haciendo ballet moviéndote bailando enseñando a las personas hasta bailar zumba simplemente mover tu cuerpo permitir que la creatividad del universo fluya a través de ti eso es una forma de música el cuerpo haciendo música a través del movimiento y no así que un grupo número 2 esta ha sido tu lectura muchísimas gracias espero que te haya podido traer claridad en tu próximo camino a tomar contemplar ser asertivo tomar acción sobre todo conectar con tu intuición que es la que siempre te llevará por el camino a seguir tú estás bendecido tienes muchísimas buenas nuevas o sea el universo estuvo aquí para decirte que lo que quieras perseguir lo vas a lograr porque tus guías te respaldan porque tienes lo que necesitas dentro de ti todos los recursos personales y sobre todo los recursos intangibles un ejército de luces que te guían y te apoyan muchísimas gracias grupo número 2 y nos vemos en tu próxima lectura bye hola grupo número 3 estoy la bienvenida a tu lectura esto va a ser emocionante interesante y súper súper fascinante porque acabo de llegar de la lectura del grupo número 2 y dije tengo que grabar al grupo número 3 hoy esta energía hay que aprovecharla y te voy a empezar a contar de tu piedra de tu elección tú elegiste una piedra súper hermosa se llama charo y t ch bueno te lo voy a dejar ahí donde empieza el grupo donde está la estampa del tiempo para que puedas investigar sobre esta piedra es increíble es increíble dentro de las personas que coleccionan cristales esto es una piedra a tener y la vibración de esta piedra es súper súper alta te ayuda a tomar control de tu vida y también es la piedra que te ayuda a balancear tus upgrades como cuando estás elevando de frecuencia y estás teniendo todos estos síntomas de elevación es la piedra que te ayuda a conectar nuevamente contigo y a recobrar control de todo tu ser todo tu cuerpo pero esta piedra lo que te dice es que tú estás pasando por cambios vibracionales que estás creando nuevos puentes que te conectas con que conecta con realidades más altas y que a lo mejor estás teniendo visiones de vidas pasadas visiones de de otras experiencias o a lo mejor sueños lúcidos o teniendo como cuartos cuánticos entre una dimensión y otra viajes astrales y todo lo que tiene que ver con el despertar espiritual y esta carta simplemente sugiere que tomes control de tus emociones porque también la ascensión espiritual puede crearnos un poco de miedo o o pasar por todos estos síntomas de ascensión y querer soltar la toalla y no sé qué simplemente te llaman a enraizarte y aquí tienes la 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 con se llama la carta la carta del perro que es una carta que está conectándote con la energía tierra y esto es darte al servicio es la carta que habla sobre el servicio y yo no la elegí y digo que es muy impresionante porque todos ustedes de hecho están en otro nivel racional muchos de ustedes ya se encuentran buscando la forma de cómo servir al colectivo pero esta carta te pregunta cómo puedes servirte a ti mismo o puedes servir de ti mismo vamos a ver qué es lo que tienes que saber en estos momentos grupo no no saber y cuando estemos leyendo los oráculos porque te voy a traer oráculos vamos a leer un poco sobre esa carta en el libro que viene con el oráculo vamos a ver cómo puedes servirte a ti mismo dice el perro empezaste con las espadas puedes estar en mucha energía mental en estos momentos grupo número 3 sintiéndote un poco no sé tú se acaba de ir la luz ustedes vieron eso pero vamos a esperar vamos a esperar que vuelva porque no voy a empezar la lectura vamos a hacer una lectura de tarot a la forma romántica ahí vino ahí llegó qué lindo no vamos a ver qué chulo tarot a la luz de la luna a la luz de las velas bueno aquí tienes la carta del caballero de espadas abriendo tu lectura y tienes también el paje de espadas la azota de espadas y en el medio el 6 de oro simplemente me está hablando de que tus guías te dicen que balancees tus energías salte un poco de la mente activa es tu mente está a mil por horas y te invitan nuevamente a volver a tu estado de de paz a simplemente conectar contigo con lo que te enraiza conectar con tus emociones y tomar control de ellas está claro te están diciendo balancea tus emociones conecta con tu con con tu yo interior conecta con la paz nuevamente al mostrarme el agua simplemente tus guías te dicen permite que el universo tome control de lo que sea que te está quejando en estos momentos grupo número 3 que el universo tome control de tus emociones control de tu situación y permite que tus guías tomen cuidado de lo que sea que te aflige bueno miré la pantalla de de la grabación ahora y decía 444 toma control de todo lo que sea concerniente a ti a tu bienestar emocional permite que tus guías el universo dios tome control de la situación permítate recibir paz en medio de la tormenta en medio de esta crisis emocional que puedes estar pasando te llaman nuevamente y te dicen como que aquí me falta una luz y que fue espérate y es ahí vamos te dice nuevamente que fue que cuando se fue la luz se me apagaron todas mis luces pero te dicen que descanses que descanses la mente que te tomes unas vacaciones que te tomas un descanso que recibas paz que recibas paz como puedo servirme ya entendí como puedo servirme a mi mismo mejor que es lo que estás descuidando grupo número 3 que es lo que estás descuidando que es lo que quieres darle a otro y no te lo das tú mismo o tú misma te tienes te están llamando a que te des self care cuidado todo el amor que el universo tiene para ti que tú tienes a los demás tu primer creo que ayer o en otro un otro pique car en otra lectura hablamos sobre eso sobre que el primer sacramento somos nosotros mismos es el servicio empieza por nosotros que es lo que yo necesito que es esa rosa que me tengo que regalar que es ese sueño que tengo que regalarme que es ese viaje que tengo que regalarme que es esa buena ropa que es ese cuidado que es ese amor para mí esto eres tú conectando con tu interior con tu copa con lo que te llena y regalándote a ti lo que tú necesitas cuidando de ti misma y también permitiéndole al universo que tome que tome cuidado de aquellas cosas que no puedes controlar aquí nuevamente te sale esa energía esa energía nerviosa una energía muy muy y lo que está ocurriendo en tu vida es que hay cosas que están saliéndose no voy a decir saliéndose de control están cambiando es como que tú estás en un constante cambio las cosas para ti no ocurren así como transitoriamente sino que tú pasas de una lección de vida a otra en un fast track y es yo conozco esta energía ya de mi grupo número 3 a ustedes son los guerreros que más le toca en la vida porque a ti son las que más las experiencias te han tocado las experiencias más difíciles y es como que entras en una experiencia inmediatamente el espíritu te lleva a otra y te lleva de emoción a experiencia de una etapa a la otra de una manera muy rápida y aquí también muchos de ustedes están pasando por escasez por muchos de ustedes podrían estar pasando por problemas económicos y eso te podría estar también sacando de tu centro y tu foco pero también eso va a llegar a un término va a terminar te voy a enseñar esto que pasó la carta voló y se llevó tu vela no la apagó pero si derramó toda la acera y eso es lo que me indica también con esta carta del mundo y la carta del juicio es que tus ángeles tus guías ha intervenido para ponerle fin a una situación muy exasperante en tu vida algo que está ocurriendo que realmente es muy serio y que ha necesitado la intervención divina que tus guías entren al ataque que te es como que intervinieron en tu vida trayéndote un cambio positivo y sabes que las velas cuando se derraman y la acera empieza a derramarse por todos lados habla precisamente de como cuando la copa en el tarot la copa es rebosada y sobreabunda también habla de un flujo de abundancia si tú has estado pasando por un momento que de repente tu economía empezó a cambiar las cosas se empezaron a poner difícil por eso te sientes un poco preocupado eso que tú has sembrado tú tienes muchas buenas dádivas un banco infinito en el cielo un banco infinito en el universo que cuando tú necesitas tus guías responden y te traen lo que necesitas así que tú lo que sea que está pasando en tu vida grupo número 2 va a encontrar balance va a lograr posicionarse va a lograr ponerse reorganizarse en tu vida recuerdas que te dije que vimos el 2 el 444 y aquí tienes la reina de los oros precisamente precisamente tú vas a salir de la situación en la que te encuentras grupo número 3 vas a celebrar vas a poder nuevamente sentirte aliviado o aliviada porque tu economía va a cambiar lo que sea que haya en tu vida que te está dando una sensación como que la cosa se está dificultando que hay escasez vas a recuperar nuevamente te vas a enraizar vas a ver como todo va a empezar a cambiar positivamente para ti también en el reloj tenemos 11.7 es la energía del 9 la que habla de un término un término de un ciclo y aquí tienes la carta de la templanza y te dije que tus guías te estaban tomando control de la situación tus guías se están protegiendo tus guías están tras bambalina tras bambalina poniendo todo en orden para traerte paz y armonía se están encargando de tu asunto lo que sea que te está robando la paz ellos lo van a poner en orden eso es lo que tú necesitabas saber grupo número 3 tú tienes mucha ayuda del universo tienes la carta del emperador debajo del 6 de oros eso quiere decir que tú eres una persona que has sembrado mucho y has sembrado mucho en los demás en tu misma preparación en tu mismo contacto con el universo y esto te ha permitido que en el momento de la prueba tú puedas tomar control de tus emociones volverte a balancear y sobre todo reponerte de las experiencias difíciles es como que tú tomas la lección aprende lo que tienes que aprender te repones de la pérdida sigues hacia adelante vamos al próximo nivel ¿por qué? porque eres una persona muy madura yes muy madura emocionalmente posees madurez emocional y también madurez espiritual claro que sí tú eres la sacerdotisa seas hombre o mujer estás lleno llena de sabiduría y sobre todo mucha conexión ancestral con el universo vamos a ver que más tienen tus guías para ti grupo número 3 otra vez te hablan aquí de tomar control y balance de tus emociones y cae donde justamente encima del emperador eso en tus guías te voy a traer dos cartas más para empezar a leerte tus oráculos te dicen que mira ahí la fuerza que tomes control de tus emociones que recuperes la fe la confianza el optimismo y sobre todo el positivismo para que puedas ver cómo estás saliendo de esta situación salte de tu mente no permita que las pequeñas cosas te desbalancen no permitas perder el control porque tus guías han intervenido han tocado la trompeta tus ángeles vinieron al rescate es como que tus guías espirituales están en constante monitoreo de tu vida y en el momento que tú llamaste ellos respondieron así que lo que sea que está fuera de balance en tu vida lo que sea que te está robando la paz recuperas el control mental creo que lo vimos por ahí con esta carta con esta perdón con esta piedra el chariote que significa su mensaje su afirmación es toma control de tus emociones lo que está ocurriendo en tu vida es parte de tu aprendizaje lo que está ocurriendo en tu vida es parte de tu camino espiritual es parte de tu la escuela el mundo como una escuela es parte de tu contrato almático y también te vas a reponer todo esto va a cambiar para ti positivamente mira quién tienes aquí nuevamente tienes a la sacerdotisa lo que está ocurriendo detrás de bambalina ni siquiera tienes que preocuparte por eso porque lo que va lo que tiene que ver con esta situación por la que estás pasando simplemente ni siquiera debe de concernirte a ti es como que si no entiendo quizás lo que te está pasando no entiendes por lo que te pasa pero tus guías te dicen suéltalo ponlo en nuestras manos nosotros sabemos el por qué y para qué y estamos estamos trabajando manos a la obra manos al asunto puedes soltar todo esto a la divinidad hay algo que te preocupa a ti algo que te preocupa estás tienes el reloj uno 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 ahora hay algo que te preocupa algo que estás esperando quizás estás en una situación económica difícil y estás esperando como una intervención un milagro divino para poder resolver eso eso viene eso que estás esperando viene hacia ti me lo mostraron con la carta del siete de oros cuando partí el mazo para ponerla en la mesa y te voy a leer tus oráculos ya para dejarte ir como te dije tu primera carta es la del servicio divine service tu primer servicio es contigo mismo así que date cuidado a tu cuerpo a tu mente a tu salud emocional a tu salud mental y como puedes servirte tu mejor a ti mismo a lo mejor recobrando la confianza la confianza y la fe la fe que que ya aquí te dice te salió la carta de los elementales y eso es lo mismo que te vengo hablando que tú eres un grupo que estás muy conectado con los elementos de la naturaleza con todo lo mágico con la magia las hadas podrían estar interviniendo a tu favor para traerte una solución una resolución armoniosa aquí también tienes la templanza que tus ángeles están en el asunto y aquí tienes la carta de mindfulness te dicen precisamente lo que te dijeron tus guías al principio de tu lectura calma tu mente quiet mind calla tu pensamiento calla esa voz interior simplemente entrégate a esa presencia totalmente presente totalmente consciente una presencia que te permita nuevamente conectar con tu paz que tu lugar de refugio que es tu mente sea un lugar agradable donde ir sabes que esta es la carta de los recuerdos la carta de la paz mental te lo voy a enseñar donde aquí tienes al guardián de los recuerdos el que guarda el castillo todo lo que eres tú tus memorias es parte de ti difíciles oscuras luz hermosas estos dicen que esto es un lugar que debería ser un lugar pacífico donde ir que puedas conectar nuevamente con el silencio de tu mente y encontrar paz en ese silencio así que todo el pensamiento que está perturbando esa paz divina ese lugar sagrado que es tu mente tu conciencia debes expulsarlo procesa lo que tengas que procesar pero no permita que ningún pensamiento que no te deja ningún tipo de beneficio viva gratis y sin pagar renta en tu mente deséchalo procesalo síguete adelante observa tus pensamientos tienes aquí la carta que habla de la naturaleza y que dice que conecte con la naturaleza y aquí te lo dijeron de nuevo con los espíritus de la naturaleza te están llamando a conectar con el agua a conectar con los elementos a trabajar magia del fuego si es así como tú puedes conectar con tu interior a través simplemente de mirar las llamas ver el agua correr conectar con la brisa cuando pega en tu cara muchas formas conectar con los árboles la naturaleza te va a ayudar a encontrar la paz y el balance que necesitas entrégate a esa ayuda divina que te envían tus ángeles sal afuera siente la presencia conecta con la madre tierra y permite que ella te transforme nuevamente para que puedas concentrar concentrar tu volver a tu paz volver a tu centro volver a tu balance encontrar tu armonía magia alquimia tienes aquí la carta del amor conectar con el amor y cuando me hablan del amor me hablan de la fuente infinita inagotable la misma energía que te impulsa a servir tú estás impulsado por la energía inagotable del amor y por eso es ser una persona tan dada tan dada a los demás y también es ahí donde vas a encontrar tu tu centro conectando con el amor que es el amor el amor es aquel es esa fuerza que independientemente de quien seas de donde eres de donde has venido tus batallas tus experiencias nada de eso importa lo único que importa es quien eres en realidad tu interior ese ser y esa esencia que conecta con la única creación la fuente de todo la misma que ocasionó todo esto por amor la creación es una manifestación de amor aquí tienes aquí la carta del ahora tienes 666 666 y hablan de sanación que estarás sanando estarás sanando tus sombras estás transmutando tus sombras cristalizándote conociendo tu interior perdonándote amándote como eres poniéndote en paz con tus recuerdos con tus batallas con tus caminos aquí tienes la carta del environment ahora tienes un 44 así te hablan a través de las sincronicidades del universo los números es el lenguaje divino para ti ellos te dicen que a lo mejor lo que te está causando toda esta ansiedad esta energía desbalanceada es tu ambiente así que tienes que retirarte tienes que salir a conectar con la naturaleza a balancear a sanar a gravitar hacia el amor esto es tu ambiente tu ambiente te está sacando de tu centro simplemente por amor aléjate cierra puertas y crea un santuario aquí tienes la carta que se me cayó agua y tierra esta carta del pingüino habla de la luz diamante la activación de la luz diamante eso es la luz eso es trabajo de luz la luz diamante es como la luz de la sanación light activation también pueden estar hablando de códigos de luz busca ese tema el código y lenguaje de luz y aquí te dicen que nuevas energías y activaciones de luz están viniendo hacia ti wow yo tengo que leerte lo que dice el charoite porque es exactamente lo que dice ese oráculo de la carta del charoite que te dice que tú estás no tú tienes que verlo tú tienes que verlo deja ver es exactamente lo que dice aquí lo que dice lo que dice el pingüino donde está y si te lo voy a poner en pantalla por si hablas inglés para que lo leas completo aquí viene ahí está puedes tirar un screenshot esta parte de aquí que habla de self understanding pero más adivinación la parte de la adivinación te dice que tiempo de tomar control tú estás pasando por un cambio vibracional estás creando conexiones con otras realidades tienes visiones estás como conectando con con re 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 como tomando nuevamente asuntos personales y de karma y nuevamente transmutándolo también es como una forma colectiva y una forma individual y esta carta te habla también de activaciones activaciones nuevas energías que están viniendo hacia ti y que te abras a recibir y que le des la bienvenida para que puedan entrar la carta del pingüino claro que sí ustedes son un colectivo de luz un colectivo de alta vibración personas que están al servicio nosotros también necesitamos nuestro amor nuestros rituales darnos amor el mismo amor que damos a los demás devolvernos a nosotros mismos llenar nuestra copa spiritual maintenance tú viste que eso tú sabes que esto eres mi grupo espiritual ahí te salió que tienes que darte mantenimiento espiritual que seas tu propio cuidador ay Dios mío pero esto ni una ni una comedia escrita se puede inventar mira lo que te dice el perro servicio divino cómo puedes servirte a ti mismo mejor cómo puedes servirte a ti mismo a ti misma mejor y la la ardilla te dice que necesitas mantenimiento espiritual cómo puedes ser tu propio cuidador balancear de nuevo limpiarte hacer tus rituales de enraizamiento conectar con el agua permitir que la luz blanca imaginarte ese código de luz y activación imagínate que te bañas si no tienes una piscina donde darte un chapuzón imagínate que te estás tirando en una en una en una burbuja de luz radiante que te cubre y te renueva puedes hacerlo con el agua te paras de frente de la ducha cierras tus ojos imagínate que el agua que cae sobre ti es una luz blanca y potente que te va cubriendo todo tu cuerpo y a la vez que te cubre va elevando tu duración y tu frecuencia esa misma luz la puedes pasar a la tierra a medida que tu luz va incrementando en tu cuerpo imagínate que esa burbuja de luz se va haciendo más grande y más grande y más grande y va envolviendo no solo tu cuerpo tu casa tu espacio tu ciudad la atmósfera luego la tierra y así se esparce por todo el universo y esa luz también te acompaña puedes hacer ese ritual cada vez que sientas que necesitas proteger tu energía cada vez que necesites elevar tu vibración y esa luz te va a acompañar a través del día es la activación de la luz aquí tienes empowerment el fuego ave fénix renacer de nuevo activación del fuego que trae creatividad y que te trae libertad espiritual grupo número 3 esto ha sido una lectura fascinante yo como que no quiero no quiero dejar de leer y quiero seguir aquí por 10 horas más pero el mensaje de tus guías ha sido muy claro tú estás atravesando por una activación una activación de luz y también hay cosas que están pasando experiencias porque estás balanceando karma karma que estás balanceando y a lo mejor estás atravesando por experiencias difíciles y estás pasando por un momento de limitaciones de recursos de economía limitaciones familiares limitaciones de lo que sea tu experiencia va a ser muy difícil para todos ustedes pero lo que sea que tú estás atravesando individualmente grupo número 3 lo vas a conquistar vas a lograr transmutar todo eso vas a lograr renacer de nuevo empoderada empoderado levantarte activar tu poder personal y sobre todo te vas a levantar sintiéndote renovado porque tú vas a ponerte como propósito ser tu primer sacramento tú primero tú llenar tu copa para que luego toda esa luz pueda rebosar a los demás y puedas con tu luz y tu vibración y todo tu poder inspirar a los demás a hacer lo mismo a ser sus propios cuidadores a cuidar de ti pero también tus guías te dicen no estás solo en esta tarea no estás sola nosotros estamos detrás de ti apoyándote en todo lo que estás haciendo porque tú eres un trabajador de luz y aquel que se entrega por el amor y por el servicio nunca va a necesitar nada todas tus necesidades están cubiertas te lo puedo asegurar simplemente los momentos que tenemos en esta tierra vamos a tener batallas vamos a tener carga vamos a tener cruces vamos a tener experiencias pero lo que nos hace grande a nosotros es nunca perder la fe y saber que nunca vamos a perecer y que sea lo que sea somos muy bendecidos somos muy bendecidos y que todavía nos falta muchísimo por ver nos falta muchísimo más nivel de gloria por alcanzar tú lo vas a ver lo vas a ver y lo vas a compartir con todo el que te rodea porque eso eres tú eres una luz que no solamente puede ser contenida aquí tú vas a rebosar para bañar a todo el que te rodea para levantar a todo el que te rodea para guiar y amar a todo el que te rodea de la misma forma en como tú eres amado en la misma forma en como tú eres guiado así vas a ser tú con los demás le vas a enseñar a otro el camino pero el camino de creer de la fe y de creer que los sueños son posibles porque eso eres tú que el grupo que se levanta cada día a pesar de sus batallas para luego enseñar el camino a los demás te bendigo y nos vemos en tu próxima lectura grupo número 3 bye bye Gracias por ver el video.